¡Familia, chequenlato! ¿Quién está con nosotros, mamá? ¡Clos, desde el Polo Norte para el mundo entero, mamá! Y hoy estamos felices y contentos porque nos vienes a cocinar, ¿qué, mamá? Hoy les voy a hacer un puré de camote navideño, Jero, con un sabor muy simple, muy sencillo, pero muy sabroso. ¡Qué rico! Aparte tendremos recetas navideñas para todos ustedes. Así que no se mueva, familia, porque un programa cálido, por fin la Navidad llegó, ya está aquí a la vuelta de la esquina. ¿Qué ha pasado mañana? Entonces, pues tenemos que comenzar a cocinar cosas deliciosas. No se mueva, con esto les decimos sean bienvenidos a Esta es su casa en La Cocina con Jerónimo. ¡Familia, pues con toda la actitud estamos listos para que usted se divierta junto con nosotros y vaya tomando nota, mamá Clos. Unas recetas muy buenas que vienen hoy. Exactamente, y sobre todo divertirnos, porque no es las cosas elegantes, ni los grandes regalos, ni las grandes comidas, sino la actitud con la que vamos a cocinar, mamá. Sí, y el convivir en familia, que es lo bonito de la Navidad. Convivir en familia, sobre todo anteponer el amor, el corazón abierto y lleno de felicidad. Y bueno, familia, pues ¿qué les parece, mamá Clos? Y comenzamos con una receta que muchos nos han pedido, camarones. ¡Ah, qué rico es comer camarones! ¡Qué ligero! Pues estos camarones los vamos a hacer al coco y luego vamos a hacer una salsita de piña colada que nos va a encantar. Es una receta diferente, pero deliciosa, que les recomiendo, porque créame, está de rechupete. Así que anote los ingredientes, porque esta receta también le va a encantar. Adelante, muchachos. Los ingredientes para preparar los camarones al coco en salsa cremosa de piña son 12 camarones grandes, una taza de leche, 6 dientes de ajo, una y media taza de coco rallado, 4 huevos, una taza de harina de trigo, media barra de mantequilla, aceite para freír el necesario. Y para la salsa cremosa vamos a utilizar un queso crema, 3 cuartos de taza de leche evaporada, 5 rebanadas de piña en almíbar, media taza de coco rallado y un tercio de taza de salsa de soya. Mamá, pues esto va a quedar bien rico, pero es nada más seguir el paso a paso. Para que los camarones desde un inicio vayan teniendo un rico sabor, lo que vamos a poner a licuar son dientes de ajo con leche. Esto es para darles un sabor riquísimo a nuestros camarones y que vayamos poniéndole sabor desde un inicio. Lo que voy a hacer es comenzar a moler los ajos con la leche. Listo, ya que molieron los ajos con la leche, pues mira mamá Clos, lo que voy a hacer, los camarones están crudos, están sin cabeza y están abiertos, únicamente con la colita, pero sin la cáscara. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ponerles la leche con el ajo para irlos marinando y que vayan tomando un sabor delicioso. Ahorita les encargo de nueva cuenta el vaso de la licuadora y ahora mamá me voy a poner unos guantes. Qué cosas, ¿verdad mamá Clos? La cocina no tiene mayor ciencia cuando tenemos la técnica. Eso es lo que me gusta de ver tu programa desde el Polo Norte, Jero, que me enseñas estos trucos que a veces son tan simples y cambian todo el sabor del platillo. Exactamente, y vamos a elaborar platillos gourmet con lo mismo que siempre hemos cocinado. La buena noticia mamá Clos, que a lo mejor no tenemos dinerito para hacer, comprar camarones, pues esto lo podemos hacer con pollo. Es lo que te iba a decir, esto también suena bien con pollo. O con tiritas de pescado, compramos unos dos o tres filetes de pescado y vamos a hacerlo con pescado y nos va a quedar maravillosamente rico. ¡Guau! Bueno, el aceite donde vamos a freír nuestros camarones ya lo tenemos calentando, que si usted no los quiere comer sofreídos, los puede meter a una charola de hornear al horno. Al aceite le voy a poner tantita mantequilla para que lógicamente vaya tomando un sabor delicioso. En un recipiente voy a poner harina de trigo, en el otro voy a poner coco y en el otro voy a poner huevo. Aquí está. En la harina lo que vamos a poner es salecita. Aquí está la sal en la harina. Y ve cómo lo hacemos todo mamá. Bien rápido. Gracias. Entonces, yema y clara la vamos a integrar y en un momentito vamos a hacer un platillo digno de una mesa de reyes. Listo, integradas, claras y yemas. Ahora sí, los camarones, usted los puede dejar aquí humectarse, marinarse, más o menos unas dos horas, los tapamos y los metemos al refrigerador. Ya que estas dos horas pasaron, los vamos a sacar y los vamos a poner en la harina. Ve que receta tan sencilla y tan bonita. No tengo que ir haciendo camarón por camarón. Todos juntos los vamos pasando en la harina. Y luego todos juntos los vamos a pasar al huevito. Y esto ya le decía, bien sencillo, lo podemos hacer con pescado, con pohito. Igual nos va a quedar delicioso. Ya que los pasamos por la harina, ahora por el huevo, los vamos a pasar al coco, que es el famoso camarón al coco que a todo mundo nos encanta, mamá Clos. Qué sencillitos, ¿verdad? Es una receta muy fácil, Jero. Y ahora sí, los vamos poniendo ya en el aceite que tiene ese toque de mantequilla. Ya empiezan los olores en esta cocina. Qué rico, es lo más bonito. Mamá Clos, platícanos, ¿cómo huele el Polo Norte cuando estás tú cocinando tantas galletas, tantas cosas tan ricas para los duendes, para papás, Santa Clos y todos? Mira, el Polo Norte huele, primero que nada, mucho azúcar, a canelita, a vainilla. Y el toque secreto del Polo Norte es el amor que ahí se respira. Porque todos los que habitamos en el Polo Norte vivimos en amor, Jero. Qué bonito, pues a eso nos mandó Dios, a vivir en el amor, mamá Clos. Y eso es lo más bonito y lo más mágico, cuando anteponemos el amor para todo. Entonces, qué bonito es, ojalá y un día nos invitaras. Ay, te voy a llevar, te va a encantar. De veras. Sí, me encantaría que estuvieras ahí conviviendo con los venados, con Rodolfo, con todos los duendecillos, con Santa Clos. Mira, qué bonito. Tú sabes, ¿qué pasaría, mamá Clos, o qué sucedería si alguno de los, qué problemas tuviera Santa Clos y alguno de los renos enferma? Pues gracias a Dios tenemos muchos venados, el que no podemos suplir es a Rodolfo, pero Rodolfo es un duende, es un, perdón, un venado muy sano porque come muchas verduras. Mira, qué bonito. Come muchas zanahorias y muchas cosas verdes y es un venado muy sano. Qué bendición, mamá Clos. Ay, qué bonito sale ese camarón. Salen riquísimos, mamá Clos, y así de sencillitos los vamos haciendo, van quedando doraditos, deliciosos y realmente con un sabor riquísimo. Y aquí los estamos escurriendo, Jero. Los estamos escurriendo, los estoy pasando a un papel secante con la finalidad de que, pues, se escurra la grasa en exceso que pudieran tener. Y esto, pues, el camarón se va a cocinar muy rápido, todo se va haciendo rapidito. Y mira, mamá. Mira cuánto nos hemos tardado nada y el platillo ya está casi terminado. En lo que platicábamos y ya está listo. Pero estos camarones son típicos que no los sirven con una salsita exquisita, ¿verdad? Así es. Pues esa salsita es una salsita cremosa que se hace bien fácil y en este momento la vamos a preparar. Ahí están los camarones. Perdón. Y mira, mamá, la salsita la vamos a preparar de esta manera. Vamos a poner queso crema. Voy a poner leche evaporada. Ok. Vamos a poner la piña en almíbar. Vamos a poner el coco rallado, que ya trae algo de dulce. Y no va a quedar dulce. Ahorita la vas a probar. Y la salsita de soya. Mmm. Esto queda espectacularmente delicioso. Lo vamos a moler a que todo se integre. Ahí vamos. Que muela muy bien junto con el coco para que nos dé ese sabor exquisito y delicioso. Que es lo que buscamos. En casa molemos mejor todavía. Y mira, mamá, queda una salsita espectacularmente. ¡Guau! Deliciosa. Y ahora, pues, estos camarones voy a servirlos. Yo tengo unos... Tú me dices si los quieres fríos o los quieres calientes, mamá. Como tú me los quieras friar. Tú dime. Pues podemos poner uno y uno para ver la diferencia. Uno y uno, mamá. Vamos a ponerlo. Mira qué bonito. ¿Y se pueden comer de las dos maneras, Jero? Fríos o calientes, como quieres. ¡Qué padre! Te le voy a poner aderezo. Claro. Para que lo pruebes y veas qué rico. Mira, mamá, esto se come así. Lo agarras de la colita y quedan deliciosos. Familia, esto puede ser una botana increíble. Una vez que van llegando los invitados, ponemos nuestra salsita al centro. Y mira qué bonito, mamá, Clos. Los ponemos los camarones a los lados. Y esto puede ser una excelente botana, el plato fuerte, para que todo mundo los vaya comiendo. ¿Y es? ¿Te digo algo? A ver. ¿Sí está rico? Está delicioso. Qué rico, delicioso, suculento y lo que le sigue, sí, señor, para que usted los ponga en su mesa en esta Navidad. Y una receta realmente deliciosa. Dime si no es cierto, mamá, Clos. Qué rica, ¿verdad? Ni le falta ni le sobra. Nada. Nada. Realmente es cuestión de decidir querer hacerla. Bueno, ahí vamos con una hojita de perejil chiquita, porque esta no se quiso hacer. Chiquita. Y miren, ahí está. Deliciosamente rico y suculento. ¿Recomendado, mamá, Clos? 10 de 10. 10 de 10. Pues ya lo escuchó usted bien. Vamos a ponerlo en nuestra mesa. Pero vente para acá, mamá, Clos, porque todavía no puede faltar una receta y tú me darás la razón de un pozolito verde en esta Navidad. En nuestras mesas un pozole verde es maravilloso. Esta receta me recuerda totalmente a Abuelita Clos. Era su favorita para despertar en la mañana del 25. Qué rico, porque podemos comerlo el 24 de la noche y el 25 de la mañana todavía lo vamos a saborear. Bueno, unos panecillos son deliciosos. Mire, estos son unos panquecitos de zanahoria con piña nuez, pero tienen muchos granos, tienen mucha nutrición y todas las especias que los van a hacer que sean muy navideños. Así que no se vayan, porque esto apenas empieza. Y mamá, ¿qué nos vas a cocinar tú? Yo te voy a cocinar, Jero, un puré de camote de Navidad que acompaña perfectamente cualquier plato. El pavo. El pavo. La pierna. La pierna. Y lo podemos también servir de postre. Qué rico, familia. Pues no se vaya, porque las recetas están bien navideñas. Vamos a bailar. Usted parece en casa, porque recuerde, la Navidad comienza con una buena actitud y con un corazón lleno de amor. Adelante con la música. La cocina será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo. Feliz Navidad, familia. Faltan días, horas, minutos. Ya estamos a la vuelta en la esquina, mamá. Un par de días y listo. Y estamos muy felices. Muy felices, Jero. Siempre es una temporada muy bonita del año, pero recuerde, estos días hay que hacerlos que sucedan mágicos. Sobre todo, estar conscientes que la Navidad se lleva dentro de nosotros los 365 días del año. Porque en la Navidad vuelve a renacer esa fe de Dios nuestro Señor. Vuelve a renacer Dios nuestro Señor en nuestros corazones. Y debemos de llevar esa luz de amor, de divinidad al mundo entero a través de nuestro caminar por esta vida. Y eso es la Navidad. Sí, eso es. Es compartir, abrazar, disfrutar, estar juntos. Todas esas bonitas cosas que habíamos perdido por tanto tiempo por estar en una situación diferente. Pero ahora tenemos la oportunidad de volverlo a hacer, Jero. Y hay que disfrutarlo al máximo. Exactamente. Así que, familia, pues disfrutar la Navidad. Pero también queremos disfrutar la Navidad con cosas ricas. Y un pozole, mamá, me encanta. Y usted nos pidió la receta. Jerónimo, por favor, se me pasó, no la noté. Quiero que nos des todos los pormenores. Pues un pozole es rico y un pozole verde es espectacularmente delicioso. Me tiene que seguir el paso a paso para que usted lo vaya preparando en casa y le quede no rico, sino suculentamente delicioso. ¿Le parece si anotamos los ingredientes? Adelante, muchachos. Los ingredientes para preparar el pozole verde son 1 kilo de pulpa de cerdo 1 kilo y medio de costilla de cerdo 1 carne 1 manojo de epazote 1 cebolla 15 dientes de ajo 3 tazas de maíz pozolero ya cocido Y para guisar vamos a utilizar 3 chiles poblanos 1 kilo de tomate de fresadilla 1 manojo de cilantro 1 y media taza de pepitas de calabaza tostadas 10 hojas de rábanos 10 hojas de lechuga 1 chile jalapeño verde 1 chile jalapeño verde 1 media cebolla 10 dientes de ajo 2 ramas de tomillo 10 hojas de laurel 1 cucharada de comino molido 2 cucharadas de orégano en hojas 2 cucharadas de pimienta negra molida Media taza de aceite Sal y agua al gusto Para complementar y servir Rábanos picados Lechuga picada Cebolla picada Orégano en hojas Tostadas de maíz deshidratadas Salsa verde Y crema y limones al gusto Familia, pues hacer este pozolito Es maravilloso, mamá Clos Mira nada más Qué cosa tan buena de pozol Es riquísimo Te voy a ir sirviendo, mamá Para que se vaya Perdón Para que se vaya enfriando Y este pozolito verde, familia Usted lo va a poder complementar Pues con su lechuga Unas tostadas con crema Rabanito Cebolla Limón Y nos va a quedar espectacularmente delicioso Mamá, te voy a ir pasando Para que te lo vayas preparando Gracias Cebollitas, rábanos Rabanitos Limones Lechuga Lechuga Una cucharita Y te lo vas preparando al gusto Pero cómo lo vamos a preparar nosotros, familia Pues lo primero que tenemos que hacer Y es importantísimo Es que vamos a comprar carne de cerdo Pulpa Y vamos a comprar costilla Usted va a poner a hervirla Pero la vamos a hervir Con todo y cebolla Tantito ajo Aquí están los ajos Y vamos a ponerle el epazote Que comience a hervir Con todos estos ingredientes Para que nos quede espectacularmente rico Aquí está el secreto Mamá, te paso los limoncitos Gracias Para que le pongas un limoncito Y esto lo vamos a moler, familia Para que la carne de puerco Se vaya cocinando Junto con todo este sabor Que es un fondo Que regularmente no le ponemos Y nos queda exquisito Con este detalle Mire, aquí vamos Vamos a moler Se muela perfectamente bien Ajo Cebolla Y bastante epazote Listo Ahí molió Y ahora sí Vamos a agregárselo A que vaya hirviendo Todo Hasta que la carne se haya cocinado Lógicamente esta carne Ya la tenemos cocinada Y ya la habíamos puesto a hervir Con bastante epazote Pero Cheque El maíz pozolero Ya lo cocinamos A mí me gusta agregárselo Una vez que la carne Ya se terminó de cocinar Vamos a poner El maíz pozolero Para que nos quede Bien bueno Ahí puse tantito Vamos a poner Un tantito más Y que siga hirviendo Para que nos quede Deliciosamente rico En El sartén Voy a comenzar A dar sabores Chile poblano A que vaya tostando Las pepitas de calabaza Aquí están Que se vaya tostando Rico Nos va a dar un sabor Espectacularmente delicioso La cebolla Ajito Un chile Serrano O un chile Jalapeño Para que nos quede bien bueno Vamos a poner los ajos Vamos a poner El tomate De fresadilla Y aquí vamos A poner Tantito aceite Para que vayan Pundiéndose Y oxidándose Lo saben Ya está empezando A oler Qué rico ¿Verdad mamá Esto es Deliciosamente rico Aquí vamos a tapar Y vamos a dejar Que esto se vaya cocinando Mamá Pruébalo Para ver Vamos a probar Y bueno Esto familia Ya que la carne Se cocino El pozole Bien importante Que la carne Nos quede Re cocida ¿Verdad mamá? Sí, para que esté suavecita Suavecita Que no vaya a estar dura Y que la gente Esté batallando La carne se debe De deshacer Con una cucharita Para que nos quede Maravillosamente rico Aquí le va el secreto Las hojas De los rábanos Hay que molerlas Porque nos dan Un sabor riquísimo ¡Ay! Qué buen tip Jero Y las hojas De lechuga También La lechuga No puede faltar Luego Vamos a poner Cilantro Bastante cilantro Ya todo limpio A que nos quede Rico Ya ahora Vamos a ir moliendo Esto usted en casa Lo va a dejar Que dore Perfectamente ¿Verdad? Aquí Pues ya lo vamos A ir moliendo Poco a poco Y vamos a ir Integrándolo Para guisar Nuestro pozole Y que nos quede Maravillosamente Rico En caso de que haya Niños Jero Pues le podemos Quitar el chile Le podemos Quitar el chile Jalapeño Y no ponerle Picante Entonces El chile poblano Pues no pica ¿Verdad? Entonces Vamos a ir moliendo Todos los ingredientes Y nos va a quedar Un pozole verde Familia No rico Se va a coronar Usted de gloria Cuando lo prueben En casa Nos va a quedar Deliciosamente Espectacular Ahí vamos Ahí vamos A que muela Muy bien Todo En casa Deje moler Todo esto Demasiado bien Ahí Y lo vamos a ir Que nos quede Deliciosamente Rico Y aquí Vamos a poner Ahora las especias Que voy a poner Orégano Comino Las ramitas De tomillo Familia Que nos da un sabor Riquísimo Pimienta Laurel Y vamos a poner La salecita La salecita Para todo El guiso Aquí está Y ahora sí Vamos a Moler Nuestro último Recaudo Para que esto Nos quede Espectacularmente Delicioso Aquí vamos Molemos Y de esta manera Tan fácil Va a tener Un platillo Usted Digno De una mesa De reyes Que va a poder Poner en su mesa Y disfrutarlo Con toda la familia Porque no es rico Es espectacularmente Delicioso Familia ¿Qué tal Mamá Clos Aparte? Fácil Realmente No tiene Mayor ciencia Que como usted Lo está viendo Lo vamos a dejar Que se guise Solito Que se recosa Que nos quede Maravillosa Que suelte Todas esas especies Los sabores Y es verdaderamente Un cúmulo de sabores Que ya pudiste probar Delicioso Delicioso Ahí está el pozolito verde Y mire como nos va a quedar Familia Pues como ya vio Que se lo servía Mamá Clos Y está verdaderamente Esquisito Muy bueno Qué rico ¿Verdad mamá? Sí Agarras así Con todo Con la cebollita Con el rábano Con la lechuga Con todo Delicioso Familia Pues no tenemos Que gastar mucho En esta navidad Es cuestión De decidir Querer preparar Esta delicia De nuestra cocina Mexicana Un platillo Que nos va a rendir Muchísimo Y lo vamos a disfrutar Con toda la familia ¿Cierto o falso? Ciertísimo Jero Familia Buen provecho Buena salud No se mueva Porque continuamos Con la diversión Y la diversión Está garantizada Ya lo grande Vamos con la música Póngase a bailar Junto con nosotros Porque hay que ponerle sabor A esta navidad Adelante Familia La felicidad Es meramente Una actitud No soy feliz Por lo que tengo Sino porque me tengo Porque tengo a Dios En mi corazón Porque tengo La mejor De las voluntades Para vivir Con felicidad Para vivir Con paz Para vivir Con amor Y eso Es fabricar Una navidad Llena de felicidad Eso es un regalo Jero Ese es el verdadero Regalo de la navidad Exactamente Y familia Pues el día de hoy Mamá Clos Nos va a consentir Con una receta exquisita Que es Una de mis favoritas Te voy a acomodar Acá En la lantal Traigo chueco Porque estamos aquí Trabajando muchísimo Trabaje Trabaje Mamá Clos Y mira Esta es una receta Muy sencilla Jero Pero muy rica Es una receta Que se hace con el camote Que es una verdura Tubérculo Típico navideño Que también Tiene muchas cosas La podemos hacer Papitas Y no sé qué Pero el puré De camote navideño Es especial Bueno pues Que le parece familia Si usted anota Los ingredientes Porque esta receta Va perfecta Como complemento Con el pavo Con la pierna Con el pollo O simplemente Como una entrada O un buen postre Vamos a ver Los ingredientes Anótenlos por favor Los ingredientes Para preparar Nuestro puré De camote navideño Son Un camote Media barra De mantequilla Un cuarto De taza De jugo De naranja Bombones blancos Al gusto Media taza De azúcar Morena Canela Y nuez Moscada Al gusto Que rico Mamá Clos Esto es maravilloso Y fíjate Que fácil es Previamente Pusimos a cocer Estos camotes El camote Es un tubérculo Muy duro Hay que dejarlo Mucho tiempo Con bastante agua Y azuquita Para que agarre sabor Ok Ya que está suavecito Va a tener como Una cáscara dura Que hay que quitarle Y ya que está peladito Lo ponemos en el bowl Para hacer un puré El purécito Le vamos a poner La mantequilla Que ya derretimos Previamente En el microondas Ok Le vamos a poner El juguito De naranja Le vamos a poner La azuquita Que rico Y le vamos a poner La nuez moscada Y la canela Ya que está todo esto Vamos a agarrar Un machacador Y vamos a empezar A hacer el puré Ok Ve que fácil es Jero Que fácil Hay que homologar Todos los sabores Y sabes que mamá Closa Esta actividad Como no hay riesgo De calor Ni nada caliente Con los niños Que buena idea Que ellos nos ayuden A moler el camote A participar Porque la verdad La fiesta navideña Es justo cuando La hacemos en familia Mijito Mamita Papito Tú haces Esto Al otro Ayúdame a pelar papas Ayúdame a pelar zanahorias A pachurrar el camote Sí, aparte No sé si a ti te suceda Jero Pero a mí Estas actividades De apachurrar Y hacer purés Se me hacen muy bonitas Y relajantes Mamá ¿Tú pones a los duendes A que te ayude? Claro Cuando los duendes No están ocupados Haciendo juguetes Nos gusta mucho cocinar A ver Déjate aquí Te los traigo Les gusta mucho cocinar Mamá Sí Mira Lo que vamos a hacer ahora Es en este mismo Donde teníamos el camote Vamos a poner el puré Ya todo mezcladito Y vamos a ponerle encima Los bombones blancos Los bombones Así Muy bonito Los acomodamos como más nos guste Y que tan lleno de bombones Pues uno decide Al gusto Ok Y ya que están así Tenemos dos opciones Jero Ok O lo metemos al horno Tres minutitos Para que estos bombones Se tuesten O con un soplete Le podemos pasar encima Hay sopletes de cocina Para que no vayan A cometer un accidente Con un soplete Lo pasamos por encima Y los que dejamos así Tostaditos Qué rico Y ya que está esto Jero Te paso El bowl Queda este platillo Muy sabroso Muy rico ¿Lo quieres probar? Te doy una cucharadita Claro que lo vamos a probar Para disfrutarlo Todo el mundo en casa Un bombón Y un puré de camote A ver Yo también quiero Vamos a comérnoslo Al mismo tiempo Mmm Que tú estás rico Mmm También una receta Bien sencilla Pero realmente deliciosa Como bien decía El bombón Le comiste el bombón Mamá Mmm Como bien le decíamos Familia Para que usted La ponga de postre Una buena entradita Un complemento Con el pollo O con el pavo O la pierna de puerco Es maravillosa Porque el sabor saladito Del pavo De la pierna Con lo dulcecito Del camote Es realmente maravilloso Y esto familia Es tan sencillo Y aparte Sabes que me encanta Mamá Clos Que es un puré Muy saludable Así es Porque vamos a comer Todos los nutrimentos Ferrosos Que el puré De camote Tiene Y eso es rico Ahora queremos Que nos platiques Mamá Que debiéramos de hacer Para tener un espíritu Lleno de felicidad En esta Navidad Bueno yo lo que les recomiendo A todas las personas Es que se conecten Con su corazón El corazón Nunca se equivoca Y ahí es donde Habita el amor Y ya que conectamos Con el corazón Y con el amor Regalarlo a los demás Todo fluye ¿Verdad mamá? Todo fluye Familia ya lo sabe El principal ingrediente Para esta Navidad Y para todos los días Del año Es el amor No se preocupe Por dar lo mejor De todo De lo mejor Que tenga Y eso Lo tenemos en abundancia Y es el amor Porque Dios Habita nuestro corazón Y es gratis Es gratis mamá Pues vamos a seguir bailando Disfrute junto con nosotros Y ahorita continuamos Con más recetas Adelante Familia pues ya estamos listos Para continuar Con otra receta exquisita Que usted podrá poner En su mesa En esta Navidad Y justo es Mamá Clos Un quiche Un quiche Que es delicioso Que es como un pie Que nos va a quedar Riquísimo Es de espinacas Con queso Lleva un toque De tocino Y lógicamente Le vamos a dar Un sabor espectacular Que le parece Si vamos viendo Los ingredientes Para que usted Los pueda anotar En casita Adelante Los ingredientes Para preparar Nuestro quiche De espinacas Son Cuatro manojos De espinacas Una y media taza De papas En cubitos pequeños Media cebolla Tres dientes De ajo Doscientos cincuenta Gramos De tocino Cinco huevos Doscientos cincuenta Gramos De queso manchego Una cucharada De pimienta Quebrada Sal al gusto Y para preparar La costra Vamos a utilizar Cuatro tazas De galletas saladas Molidas Media barra De mantequilla Pura de vaca Agua la necesaria Y para decorar Y servir Tomates Cherries Y hojas De perejil Listo Familia Una receta Sumamente fácil Sencilla Y lógicamente Deliciosa Que usted Podrá poner En su mesa En un abrir Y cerrar De ojos Y algo Que me encanta De esta receta Mamá Clos Es Que es económica Porque no estoy Utilizando carne Ni mucho menos Y mira Mamá Clos Lo que voy a poner En mi sartén Es tantito tocino Que ya doramos Quitamos exceso De grasa Y me voy a quedar Con el sabor Del tocino Que le va a dar A este quiche Un sabor Maravillosamente rico Aquí me voy a traer Una cuchara Y lo que vamos a hacer Junto con el tocino Que ya está desgrasado Si Aquí vamos Un tocino Que ya eliminamos Exceso de grasa Doramos Seguimos otra vez Dorándolo Ya después De que lo desgrasamos La cebolla Ya me les adelanté Ya la doré poquito Pero la intención Es que esta cebolla Se caramelice Junto con el tocino Y aquí Vamos a poner El ajo Que a todo Vaya dorando Y vaya saborizando Riquísimo ¿Estás de acuerdo Que ya con esto Mamá Clos Tenemos Una base deliciosa Una base riquísima Y aparte Muy rendidora Así es Y ahora Lo que vamos a hacer En la cubierta Vamos a hacer La costra Galleta salada molida Le ponemos tantita Mantequilla Y déjeme traerme El agua Porque vamos a Mezclar La galleta salada Con la mantequilla Y vamos a ir agregando Tantita agua Para que se vaya haciendo Una costra Y nos quede Riquísimo Que se vaya haciendo Como una masita Y nos quede Esto espectacularmente Delicioso Son recetas Muy sencillas Muy prácticas Jerónimo No le quiero poner agua Póngale leche Ok Y lo vamos haciendo Con leche Sin mayor problema Mamá Le puedes menear Tantito A la cebolla En nuestro molde En nuestro molde Chequen esto Y en el molde Mira vamos a hacer mamá La costra para Que quede nuestro quiche Maravillosamente rico Y delicioso Y delicioso Y ahí vamos Vas aplanando toda la galleta Toda la galleta En el molde Para que quede Bien rico Y bien delicioso Aquí lo que se nos cayó Y en la parte del fondo Con los nudillos De la parte de atrás Únicamente Apacho rama Familia Pues esto quedó listo Las espinacas También ya las doré Si no las ha dorado usted Las va a agregar aquí Para que vaya dorando Recuerde Los manojos de espinacas Se hace nada mamá Se reduce Se reduce muchísimo Ahí están las espinacas Las papitas ya están A medio cocer Las vamos a poner También en cubitos Vamos a poner Gracias mamá La pimienta Y ahora Le vamos a poner Su toquecito De sal De sal Aquí está Y eso quedó Listo mamá Mira Eso quedó listo Ok Muchas gracias mamá De nada Le pusiste la sazón Del polo norte ¡Clin! Polos mágicos Mira aquí está mamá Ahora lo que vamos a hacer Ponerle el queso Chihuahua Queso oaxaca Queso manchego Y vamos a poner Los huevos Y lo que vamos a hacer Es mezclar Todo esto Y nos va a quedar Riquísimo No es Ya lo saqué Del fuego Si ustedes lo están viendo No es Que los huevos Se vayan a guisar Con esto Hay que ponerlos crudos Porque esto Lo vamos a meter A hornear Y ahí se van a terminar De cocer Con todos los demás Ingredientes Y lógico El queso va A gratinar Lo vaciamos Sobre la costra Que ya pusimos Chequen esto Ahí vamos Listo Y lo acomodamos todo ¿Verdad Gerónimo? Lo acomodamos todo Gerónimo le quiero poner Unos pedacitos De carne de res Le quiero poner jamón Le puedo poner Atún Lo que quiera Le puede agregar A esa base Lo vamos a meter A hornear 170 grados Por una hora Completita Y esto les va a quedar Espectacularmente Delicioso Déjame Me traigo y limpio Y me pasan Un cuchillito Para partirlo Porque mamá Clos Me dijo Gerónimo Yo quiero Yo quiero probar ese Pues nos va a quedar Deliciosamente rico Mamá Clos Y suculento Familia Para todos los cumpleaños Feliz cumpleaños Que Dios me les bendiga Que sigan cumpliendo Muchos años más Y recuerde Miren A preparar esta receta Que queda Espectacularmente Deliciosa Miren muchachos Como queda Que bonito De rico Y de delicioso Y el sabor Es espectacular Mamá Clos Adelante Miren que bonito Esto es riquísimo Vamos a ver Y tiene un sabor Maravilloso Miren nada más Déjense los presumos Cómo se ve de bonito Por la parte de adentro Vamos a continuar Con más No se nos vaya Porque esto apenas Comienza Así que Vamos y regresamos Adelante con la música Esto es para seguirnos divirtiendo Con cosas tan bonitas Como es cocinar Y lógico En nuestra mesa Debe de haber siempre Un panecito El día de hoy Qué rico ¿Verdad mamá? Y qué mejor Que un panecito Que aparte Nos dé nutrición Exacto Vamos a hacer unos panecitos Que vamos a regalar El sabor Que es muy navideño Pero les vamos a poner Mucha nutrición Para que todo mundo Reciba ese regalo De salud también Porque es obligación Regalar Regalos de amor Pero regalar Regalos de salud Bueno mamá Pues vamos a anotar Los ingredientes Para que todo mundo Los pueda anotar Y lógicamente Prepararlos En casita adelante Los ingredientes Para preparar Los panquecitos De zanahoria y grano Son Tres tazas De harina de avena Dos tazas De zanahoria rallada Una y media taza De piña en cubitos Una y media taza De nuez en trozos Una taza De pasas de uva Ocho huevos Un cuarto de taza De pepitas de calabaza Un cuarto de taza De semillas de girasol Un cuarto de taza De semillas de linaza Un cuarto de taza De semillas de chía Un tercio de taza De aceite de coco Dos cucharadas De canela molida Una cucharada De jengibre molido Un cuarto de taza De brandy Una y media taza De piloncillo rallado Dos cucharadas De bicarbonato Y para decorar y servir Betún blanco Zanahoria rallada Cerezas Y hojas de menta Mamá Clos Pues uno de los grandes compromisos Que tenemos Para con Dios Nuestro Señor Es regalar amor En esta Navidad Regalar amor Regalar paz Regalar felicidad Y recuerden Mucha gente me dice Mamá Clos Gracias por darme esto No le digo Démosle gracias Juntos A Dios Nuestro Señor Porque yo soy Meramente el medio Esto me lo compartió Papito Dios a mí Para que yo te lo entregara a ti Y que fuera de su parte Somos meramente los medios Para que las cosas lleguen Y eso hace que se vuelva Una cadena Jero Una cadena de eslabones De amor Exactamente Mamá Y eso Ustedes en el polo norte Papá Clos Y tú lo hacen perfectamente Ay sí Tratamos de que Esos regalos Que nos da Dios Llevarlos a las casas De los niños Y así inundar Todas las casas De alegría Jero Qué bonito mamá Pues familia No se me va a preocupar Cómo los voy a hacer Mire aquí está La harina de avena La zanahoria rallada Vamos a poner Cubitos de piña natural Una piña miel Que nos queda Deliciosa El piloncillo rallado Todo lo va a poner Usted Juntito Así como lo estamos poniendo Vamos a poner La nuececita En trozos Los huevos Vamos a poner Las pasas de uva Que nos dan Un sabor exquisito Aceite de coco Que tiene ácido láurico Que nos mata La famosa cándida Vamos a poner Las semillas de chía Semillas de linaza Que nos dan Un sabor riquísimo Son omegas Son fibras Porque ahorita Necesitamos comer Mucha fibra Porque nos excedemos En la comida Semillitas de girasol Aceites buenos Pepitas de calabaza Canela molida Jengibre en polvo Bicarbonato Y el brandy Y listo Es todo Y vamos a hacer Mira mamá Ve probando Un panquecito A ver Y de mí ¿Te acuerdas? ¿A qué sabe esto? Riquísimos Facilísimos De preparar Jerónimo Pero quería un pastelito En mi mesa Ponga esta misma mezcla En un molde De pastel redondo De rosca Un molde Con una figura navideña Y tendrá ese pastel Que usted soñó Pero realmente Delicioso ¿Qué tal mamá? Y está buenísimo Para que los niños Coman todos Estos granos Exacto Porque lo que tenemos Que comer justo Es la fibra Es la nutrición Pero con mucho sabor Mamá Y esto lo estás probando Que es realmente Delicioso Mire vamos a llenar Los cupcakes Ya le decía Si usted quiere Un pastel grande Pues lo hace En un pastel grande 170 grados En cupcakes Más o menos 30 minutos En un pastel grande La hora completa Y le va a quedar Su pastelito rico O los panquecitos Deliciosos Los vamos a decorar Con tantito betún blanco Con una cereza Y nos van a quedar Preciosos Así de sencillo Familia Los metemos a hornear Y nos quedan Deliciosamente ricos Para decorarlos Mamá Claus Mira que bonito Los vamos a decorar Con las hojitas Y tan sencillo Es bien sencillo Vamos a decorar A ver cuántos Nos alcanzan Aquí está El betún blanco El que usted Tenga en casa Le pone Un tantito De zanahoria Le ponemos Una hojita De menta Y una cereza Y esto se convierte En algo preciosísimo Que usted va a poder Poner en su mesa Así lo seguimos Y la casa va a oler Deliciosa Va a oler la casa Deliciosa Familia Pues nos dio mucho gusto El haber decidido Con ustedes Mamá Claus Nos saludas mucho A papá Claus Dile cuánto los queremos Que les agradecemos Que siempre estén Al pendiente De nosotros Y que les mandamos Un saludo Y nuestros parabienes Para esta tarea Tan ardua Que se les viene En estos días La puedan hacer Con mucha felicidad Y con mucho amor Mamá Y a toda la gente Que te ve Jero Y que por ahorita Me está viendo A mí también Les mando un abrazo Y un beso Con muchos deseos De amor Salud Y paz Muchas gracias Mamá Claus Esos buenos deseos Llegan a nuestro corazón En este momento Familia Dios me les bendice Vamos a seguirnos divirtiendo Y nos vemos mañana Si Dios lo permite Un abrazo Un beso Y saben que les amamos Con todo el corazón Hasta mañana Bendiciones ¡Gracias!